Congresista Rolando Reategui. Sí, gracias Presidente. Quiero saludar a la presidencia del controlador, el alcalde de Vito y a los señores congresistas. Yo primero felicitarle al controlador por el hecho de tomar el toro por las astas, separar a los funcionarios que estaban metidos en corrupción. Yo lo que voy a decir ahora, escapa a su persona y obviamente a todo su equipo, pero se trata del caso más escandaloso que hemos podido ver en una comunidad llamada Tarapoto, en la cual el alcalde de la gestión pasada se robó dos millones de soles y nosotros le hemos comprobado, señor Presidente, todos los contribuyentes que tenían el pago del autoavalúo fuimos al notario público a certificar nuestras boletas de pago y fuimos a hacer el flujo de caja, le dijimos que hicieran el flujo de caja y encontraron un desfalco de dos millones de soles. Por poco menos la Controlería ha mandado casi presos y casos al Poder Judicial que el Poder Judicial después les dijo que no hay corrupción. Pero, Presidente, la Controlería manda a un equipo, la Controlería de allá manda un equipo, y para la sorpresa de todos los ciudadanos, fíjese, ellos dicen en su informe que el alcalde actual no les dio la facilidad para hacer su trabajo. Segundo, que existe desorden administrativo. Tercero, que existe desorden en el programa, claro, el programa y el sistema lo hicieron para robar. Cuarto, es que no hicieron ni siquiera el control de caja, el flujo de caja, porque antes se hizo un control, la gente de la municipalidad, los funcionarios, hicieron el control y se vio exactamente que faltaban dos millones de soles. Ojo, que en cuatro años se movieron más de 30 millones en el SAT de Tarapoto. Una interrupción, me pide un momentito el congresista. Una pregunta, ¿de qué partido es el alcalde de la ciudad del que habla? Y por favor, su nombre también. Ya, él es alcalde de Acción Popular y es Sandro Rivero, que es el alcalde anterior. Entonces, fíjese, y lo peor, y lo peor, presidente, ¿cuál es la conclusión final? La conclusión final dice que hemos encontrado un desfalco de 290 mil soles, ya no de dos millones, pero que no hay responsabilidad porque los funcionarios han sido contratados bajo el régimen privado. Por lo tanto, no se puede juzgar a nadie, se han robado el dinero de todos los contribuyentes de allá y simplemente la Controlería le da ahí la licencia para robar a todos los alcaldes del Perú, porque van a decir, ok, a igual razón, igual derecho, bajo este informe, yo contrato bajo régimen privado a muchos funcionarios, roban el dinero de la comunidad y simplemente no pasó nada. Entonces, presidente, yo creo que, presidente, acá, y esta denuncia ha sido presentada el día 4 de octubre acá a la presidencia de esta comisión, presidente, yo solicitaría que se haga una comisión respecto de esto y solicitaría, por favor, que el Contralador tome también el torre por las astas. Un interrumpido me pide el congresista Lescano, por favor. Por, solamente para aclarar al congresista Reategui y al congresista Mulde por la insinuación de que el señor exalcaldería no pertenece a Acción Popular, precisamente por los actos irregulares que se ha cometido. Muchas gracias. Bien, para concluir. Qué buena noticia realmente, porque estaba manchando la imagen de Acción Popular, pero sus funcionarios quedan de Acción Popular. Bien, muchas gracias. Presidente, entonces, vemos que esto no puede suceder, no se puede dar licencia para asaltar, no se puede tener esta posibilidad de darle al delincuente una posibilidad de seguir robando, y yo le pediría, encarecidamente, al señor Presidente y al Contralador, que yo sé que él va a actuar de una manera positiva en esto, porque sí va a rotar a esta gente, lo va a enjuiciar, por coludirse, por asociación ilícita para delinquir, en una situación tan lamentable que toda una comunidad está molesta ante esta situación. Muchas gracias, Presidente. Y gracias, Contralor, de antemano, porque yo sé que usted va a actuar de la mejor manera.